Música Habitual de nuestra mesa de sociedad, hoy tenemos con nosotros sentado para hacer una entrevista de moda y contarnos todos sus proyectos, a Manuel Bandín, estilista peluquero al frente de los salones, Manuel Bandín, Mávaca, formación, bueno, un poco de todo. Año nuevo, vida nueva, Manuel. Sí, la verdad es que es un año que promete y mucho, con grandes cambios, mejoras, y bueno, poquito a poco hay que ir dándolo todo. Pues Manuel estuvo en una de las mesas de sociedad colaborando, analizando todos los estilismos que veía y ya nos adelantó unas pequeñas pinceladas de lo que iba a ser este nuevo año para él. Empezamos con reforma en el salón y si te parece bien, vemos un poco esos cambios. Música 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 Pues siete años y se aburrió del salón Manuel Bandín, decidió darle un nuevo aire y año nuevo, vida nueva, el 2015 es el año de Bandín. Sí, a ver, todo tiene sus etapas, entonces como el año pasado acabamos la etapa de ser franquiciado de cebado después de 21 años, bueno, había que cambiar la imagen, había que cambiar un poquito también el discurso, los ánimos, y dar un poquito más de identidad, un poco más la imagen de, pues, mía que es mi salón, es mi equipo, y quería transmitir también eso también en la decoración del salón. Música 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 Es una iniciativa mía de crear una marca a mayores, mientras yo estaba dentro de Cebado, ahora la creemos así, y es algo que yo dirijo realmente, aunque nunca estoy, porque tengo equipos para ello, pero es una marca que va a crecer a nivel nacional, ya lo está haciendo, y lo compone un concepto de salón que tenemos en Santiago el primero, que ya es diferente al Salón Manuel Bandín, son conceptos distintos, y después lo conlleva también un área de formación, que somos unos profesionales repartidos por España, que nos juntamos de vez en cuando, y lo que hacemos es colección propia, de hecho veremos unas imágenes de la colección 2015, con distintas facetas, un poquito más roquero, un poquito más romántico, bueno, lo que a veces hablo, de dar la guindilla a la clienta para que se anime un poco, y de hecho tenemos un patrocinador que nos lleva por toda España dando formación a sus clientes, lo comentabas tú, pues sí, ahora tenemos nueve salidas confirmadas de aquí a junio, y la verdad es que la gente muy contenta, porque bueno, ofrecemos peluquería comercial, consejos prácticos, y cosas que luego se puedan llevar a cabo, ¿no? y después, bueno, hay también un par de aperturas previstas para este año, dentro de Mávaca, hay cositas, hay cositas. Lo dicho, aquí Manuel Bandín, en el 2015, lo acepta. Vamos a ver si te parece bien esta colección del 2015, del grupo Mávaca, y nos cuentas así un poco. Perfecto. Gracias por ver el video. There is light on the other side You see all the raindrops running me It's a revolution 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 When you see that The worst is over The monsters in my head It's a revolution Well, we saw styles very different and very from the style of Manuel Vandini Yes, the truth is that they have a conduit that is looking for the elegance of the woman but, above all, we want to carry out the different styles of the person What I say is that I have to personalize it In every woman can be beautiful that is not by choosing a moda Por ejemplo, había una cresta ahí dorada que se ha modado tocado, bueno, pues es imagen editorial, pues que también hacemos esos trabajos. Y en el fondo te llevaba un recogido de trenza superior que, pues oye, pues también se puede aplicar en la calle, ¿no? Y después otros trabajos, pues bueno, más sencillos, más discretos, pero bueno, todo es adaptable y ponible, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú a la mujer compostelana? ¿Cómo crees que...? ¿En qué crees que...? ¿Por qué crees que tirará más en estos estilos? ¿Fácil de convencer? Sí, sobre todo la mujer compostelana busca el asesoramiento, busca más el que la dejen, bueno, encontrar a alguien que le pueda recomendar, ¿no? Y es algo que comento siempre en las formaciones a mis colegas, ¿no? De que lo más importante ya no es ejecutar bien un servicio, sino escuchar primero a la clienta para realmente encajar bien en lo que la persona, el cliente quiere, ¿no? Y a veces hay alguna deficiencia en eso, entonces, sobre todo es entender bien qué es lo que se quiere y luego trasladarlo en función de ese estilo, ¿no? En este caso es lo mismo, o sea, hay, en todas las ciudades hay diversidad de estilos y demás, el tema es encajar bien cada uno en el suyo, ¿no? De años para aquí, con tanto internet, tanto viaje, tanto tal, cada vez se parecen más las ciudades, eso también lo voy viendo ahora también con tantas salidas que tenemos fuera de formación, porque si antes era una, pues a lo mejor más, digamos, pijilla, ¿no? Otra más industrial y otra más tal, ahora al haber tanto flujo de información se mezcla mucho, entonces te encuentras, aunque tengan ese toque de fondo, ¿no? De la ciudad es un poquito más conservadora o más alternativa, se mezcla mucho todo ya, entonces, bueno, tiene cabida todo. Yo creo que pasa incluso en países, ¿no? Yo recuerdo que hace 20 años parecía que la moda que estabas viendo en Londres tardaba equis tiempo en llegar aquí y ahora realmente puedes estar en un salón en Londres haciendo peluquería como puedes estar en un salón en Santiago, en Vigo, en cualquier parte. Perfectamente, o sea, es que todo es ya, bueno, es la globalización, ¿no? Que decimos, ¿no? Y es real. Bueno, y veremos muchos de esos peinados, esto es una apuesta en nuestra próxima gala elegantes. Pues mira, de eso se trata, porque hay muchos que sí que son ponibles, ¿eh? Para, bueno, ir un poco diferente. Realmente, sí, 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 porque la mayoría son, pues bueno, son de, claro, son de colección, entonces no hay melenas al viento, no hay melenas sueltas, por ejemplo, ¿no? Pero sí, aparecen algunos que son propuestas de corte, de esta ya primavera-verano, y luego la mayoría, pues sí, son más recogidos y son, pues bueno, total look, digamos, ¿no? De estilismo, ¿no? Pero bueno, sí, seguro que se aprovecha algo. Y aprovechando que te tenemos en entrevista de moda, ¿cómo era Manuel Bandín y cómo ha ido cambiando sus estilismos a través de los tiempos? Hasta llegar a ese tupé tan personal que tiene. Y la patilla. Y la patilla, la patilla. Que llevas tiempo ya con él, ¿no? Yo digo que nací con patillas siempre. Sí, esta, como la llevo ahora, es lo más corta que la llevo, o sea que, sí. Y, pues mira, como características viene siendo esto, el tupé es más de los últimos años. Que a mí me encanta, y esto voy a hacer, mientras él piensa sus estilismos, le voy a hacer ahí un secreto de Manuel Bandín. A mí me encanta verlo llegar en moto, con el casco, que entra directamente a maquillaje, deja el casco y se coloca en el tupé. Me pareció una cosa muy alucinante cuando te vi la primera vez hacer. Sí, pues hoy fue lo mismo, además. Así que todo chafado y ras, ras. Ras, ras, ras. Sí, bueno, digamos que también es un poco la evolución de los años que tiene que toda persona, ¿no? Que al final, pues, empiezas más esporo, empiezas, pues, lo típico antes, ¿no? Los chicos engominaos todos. Bueno, pues vas evolucionando a medida que te lo pide un poco el cuerpo y un poco el, bueno, como te sientes nudo, ¿no? Y el tupé a veces me dice, ah, rocabili, tal. No me siento nada a rocabili, pero siento que me gusto así, me favorezco. Pues es mi coquetería. Sí, podría definirte un estilo roquero o no, pero ¿cuál sería el estilo? Sí, un poquito roquero, rebelde soy, sí. Lo disimulo bien porque soy tranquilo y visto así discretamente. Tengo ese punto roquero en mi interior. Pero sí, soy un poco rebelde, sí. Bueno, acostumbrada también a verte haciendo shows, que es una de tus facetas muy habituales. Hace poco en Coluña también presente con el grupo en la Feria de Belleza. Lo que nunca te imagino es este punto de estilista, sabes, que se llevó tanto hace unos años sacando lacas y demás. Sí, pues es una faceta que yo también me descubrí. A ver, hace años ya salía para el Grupo Cebado y para L'Oréal a hacer pequeñas formaciones con los compañeros de Barcelona. Y claro, cuando subes medio metro más arriba en un escenario... Vale, no, no, al contrario, o sea, te tiembla todo y te quedas así, ¿no? Pero luego, pues bueno, como se dice siempre, vas haciendo callo, ¿no? Pero aún así siempre te pones nervioso. Y ahí lo hacía porque me picaba el gusanillo, pero no lo disfrutaba nada ni me gustaba. Pero a raíz de que lo ibas haciendo, pues bueno, como que ves que oye, pues oye, te dicen oye, que bien tal. Y tú te sientes cada vez más a gusto, pues bueno, cada vez lo hago más y me gusta más. Es una faceta más del peluquero que me entretiene y me encanta, la verdad. No soy la acrobática, ¿sabes? No soy la acrobática. Peluquería acrobática, no le encontraba yo el nombre, pero tenía razón, peluquería acrobática. Sí, bueno, tengo uno de mis ídolos así en plan escenario, es un americano, se llama Sam Vila, que es un showman de la peluquería impresionante. O sea, aunque no seas peluquero, te encantaría verlo. Y bueno, hay gente que realmente es, guau, o sea, este nació para esto, ¿no? Y bueno, pues descubres que no, que cada uno se va haciendo, ¿no? Pero sí, cada vez, y más estos años con tantas salidas, cada vez más. De hecho, en el año pasado, que estuvimos en la Beauty Barcelona, que era, pues oye, había mil y pico personas ahí delante, y como que te quedas así un poco tal y, pero mira, al final vas a hacer lo que sabes hacer. O sea, el tema es que tu faceta tampoco es entretener nada de lo que no sepas, ¿no? Entonces, impone, pero luego es muy agradecido, sí, 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 gusta mucho. Bueno, la peluquería que también ha llegado al mundo de la televisión y ha protagonizado realities, desde Tabata salvando peluquerías que funcionaban mal, a los cambios típicos de imagen. ¿Te gustaría hacer algo así? Estar detrás de esos cambios de imagen tan drásticos de que ya casi no conoces al que entra, con el que sale, no lo relacionas. Sí, a mí me encantaría, la verdad, porque hay cositas que mucha gente se sorprendería. Esto lo vemos cada día en el salón, o sea, la gente que realmente viene predispuesta a ayúdame o a ver qué me aconsejas o tal, le empiezas a marcar cuatro pautas de que lo que realmente le va bien y lo que no, a pesar de que cada vez la gente está más informada, luego cuando se dejan hacer, vamos, se sorprenden muy gratamente, ¿no? Esto mismo es perfectamente extrapolable a dar consejos en un medio audiovisual como pueda ser este, ¿no? Pero sería muy gratificante y enriquecedor para todos, la verdad. Y a nivel tema Tabata, ¿no? De que, oye, tal, pues realmente hay mucha carencia también en el sector, como en cualquier otro sector, en cuanto a hacer cosas que no se deben hacer y hay otras cosas que sí se hacen y hay que enseñarlas también, de que hay profesionales, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que es un sector que cada vez se está revalorizando más, que tenemos muchísima importancia de cara a las personas que pasan por nuestras manos, porque les podemos cambiar la vida, o sea, se dice muy pronto, pero las podemos ayudar mucho y cada vez hay profesionales más preparados y más cualificados para ello. Entonces, yo me apunto. Bueno, pues yo recojo el guante, ¿eh? Yo soy de las que también voy apuntando cosas y déjame que le dé una vuelta. De hecho, he tenido una propuesta para una televisión autonómica, pero es fuera de Galicia, y la verdad es que me suponía problema, pero no lo descarto que se haga. Mira tú a dónde fui a dar yo. Sí, sí, sí. Manuel, pues encantada de haberte tenido este ratito con nosotros, que vaya todo muy bien y la próxima vez, otra vez en la Mesa de Sociedad, analizando todos los estilismos. Muchísimas gracias a ti, Ana. Nosotros seguimos hablando de moda, en este caso, de la que nos trae cada semana Carmen Pichel en su preta costura, es el reciclaje de moda. Pues para reciclar moda, Carmen Pichel hoy, que nos va a sorprender con un detalle, yo creo que muy coqueta. Hablaba de coquetería Manuel Bandín, yo creo que Carmen no se queda atrás. No, la verdad es que, bueno, vamos a ver, no vamos a competir, pero sí vamos a sumar. Me decía ayer una niña que tiene un foro de un cole de aquí de Santiago Público, que decía, si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana, tenemos una manzana tú y una manzana yo. Si tú tienes una idea y yo tengo una idea, y tú me cuentas la tuya y yo te cuento la mía, tú tienes dos ideas y yo tengo dos ideas. Entonces, aquí vamos a aportar belleza. Entonces, me gustó muchísimo el tema. El caso es que hoy vamos a reciclar, y esto yo creo que puede ser un juego muy bueno para niños. Yo creo que a partir de los cinco años pueden hacerlo perfectamente. Es muy fácil, es muy divertido y nos da juego a esta primavera, que está aquí inminente ya, pues empezar a, podemos ir para decorar, pues blusas, con el frío, chaquetones, que luego blusas, camisetas y todo esto, pues por ahí. Y es muy sencillito. Bueno, ¿qué necesitamos? Pues esas cajitas que tenemos ahí con todas estas pedrerías, botones, plumas, bueno, eso es lo que necesitamos para hoy. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos un broche de un anticuario que llegó hasta a mí a través de una amiga y que me encantó. Y digo, ah, esto se lo tengo que contar a mi gente de las noches de Ana, porque va a ser muy divertido y vamos a coquetear, digamos, iniciar una idea de coqueteo con broches. Haremos más, yo creo, porque es muy interesante y muy sencillito. Entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, pues ya tenemos esas cajitas o cajita con lentejuelas, perlitas, botones, que no tenemos botones, podemos construir uno grande con un cartón algo durito y que lo revestimos de una tela que nos guste y también sirve, no cabe duda. Aquí yo he trabajado con un botón y entonces, nada, la idea original es un botón de nácar muy grande. Yo lo he cambiado porque así tenemos otra historia distinta y he cogido uno de madera negro muy grande también. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo, un hilo metálico, yo he cogido dorado, pero podemos coger cualquiera. Lo metálico nos ayuda muy bien a que si sale un poquito así, pues queda bien. Entonces, vamos a usar hilo metálico. Y entonces empezamos a, pues que si es muy fino podemos incluso enhebrar una aguja porque no sirve como hilo conductor, si es rígido ya sirve para enhebrar el propio hilo. Y nada, empezamos por el revés, metemos la hebra y por la parte del derecho, pues empezamos a poner cositas. Y vamos ensayando. Pues, que si dos lentejuelas muy grandes, una perlita, podemos meter pues tres lentejuelas más pequeñitas. El caso es, metemos dos o tres cosas, nos vamos a la parte de atrás y atamos. Volvemos otra vez al derecho, volvemos a colocar más. Y aquí un truquito, esto es muy sencillo. Y es que, por ejemplo, yo elegí una perla gorda. Si no tenemos, pues podemos superponer varias cosas, varios botones que tengan los perfiles bonitos. Así, para hacer textura, para darle volumen al broche. Eso hace muy bonito, muy bonito. Aunque inicialmente digas, uy, con esto estoy perdida. No, es probar. Entonces, bueno, metemos varias cosas que hagan volumen. Ya digo yo, aquí metí, por ejemplo, una perla. Le puse sombrerito con otra perla encima más pequeñita para cerrar y que quede aupada. Y vuelves otra vez a pasar al revés y vuelves a anudar. Y sacas para afuera y vamos, lo que te venga en gana. Yo finalmente cogí incluso, bueno, he puesto un botón, el tono de moda, el Marsala. Quería que ya tuviéramos para coordinar tan pronto empecemos a comprar las primeras cosas de temporada, pues que ya tengamos. Entonces, pues puse ese tono burdeos, entre comillas, ya en el botón. Y luego, al final dije, uy, vamos a ponerle un poquitín más de este tono, pero ya más rosa palo. Y tenía por allí un trocito de encaje con unos canutillos y tal. Y también se lo puse. Como veis, según vas aumentando cosas, pues van saliendo. O sea, imágenes muy bonitas. Todas son preciosas. Yo estoy segura que cuando empecemos a montar, vamos a montar varios, porque son tan bonitos que vamos a coger vicio. Entonces, una cosa que estaba mirando yo aquí para que no se nos olvidara. Cuando hacemos mucho volumen y queremos tener ese método sombrero que queda alto, pues en este caso, por ejemplo, con la perla pequeñita que ponemos, metemos el hilo por la perla gorda. Y entonces, en la parte de arriba, pues podemos poner una lentejuela y una perlita. Y volvemos a meter otra vez el hilo por la misma perla para que nos quede aupado. Si le damos vuelta, nos queda tumbado. Igualmente pasa en los botones. Podemos dejar el hilo a la vista o rellenar con una perlita o con una lentejuela pequeña o con lo que se os ocurra. Porque, bueno, la cantidad de materiales que iremos viendo, impresionantes. Hoy no, pero seguiremos trabajando en esto. Entonces, ya tenemos, hemos puesto un montón de cosas, las que nos hayan gustado. Aquí yo utilicé un tricolor, o sea, el marsala, el blanco y el negro, y que nos va a coordinar con muchas cosas. Pero podemos hacer un efecto multicolor si tenemos de todas estas cositas que nos van quedando, que es una lentejuela de aquí, una piedra de allá, todo esto, y quedará precioso. Y nos coordinará cuantos más colores, con más cosas. Por lo tanto, vamos a sacarle mucho partido. Ya está todo del derecho muy bien, del revés hemos atado, está todo seguro, pero vamos a asegurarlo mucho más y, además, vamos a ver con qué lo prendemos a nuestra camiseta. Entonces, yo he elegido un imperdible porque me gusta más que las chapitas estas planas, las encuentro más seguras. Entonces, echamos un mojón ahí de pegamento, importante, y colocamos, si es de estos que van lentitos, mejor, porque nos permite trabajar tranquilamente. Colocamos el imperdible y, para que el revés nos quede precioso, como había por ahí dos plumitas, pues yo he cogido dos plumitas y las he puesto. ¿Que las queremos dejar que las puntas se vean? Las dejamos. Yo, como estaba en hacerlo, que fuera mucho más minimalista, pues las he recortado. Y, entonces, queda un revés precioso, rematado con plumas y un derecho divino para poner con lo que se nos ocurra. Tiene muchas vertientes, muchos perfiles y, según cómo lo pongamos, nos quedará precioso. Así que ya empezamos casi primavera y nos decoramos con bronches. Pues yo no creo que haya mejor forma de empezar la primavera que decorando estos broches y, también, viendo las previsiones meteorológicas que nos trae el armario de CuatroGotas.com y que creo que este fin de semana nos va a hacer muy felices. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!